Que las circunstancias adversas no te manejen, no te gobiernen, no te controlen y mucho menos te detengan. Aprende a ser persistente y estas cuatro cosas te ayudarán a lograrlo. Primero, recuerda siempre, Romanos 8.37, en todas las cosas, aún en las contrarias, somos más que vencedores. Segundo, dale gracias a Dios por todo, aún por aquellas cosas que no nos gustan, porque Dios nos está enseñando algo a través de eso. Tercero, no pierdas la confianza en Dios, pues su mano no sostiene. Y cuarto, recuerda que Dios tiene el poder de cambiar las circunstancias. Y escribe esto en alguna parte, en el mundo no hay lugar para los débiles, para aquellos que caen derrotados en medio de los problemas. Un feliz día para todos, soy Rodrigo Riaño del Castillo.